Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Herston Hoy vamos a jugar con un mazo, creo que también va a ser muy divertido, de druida con tokens y demás Y Jon Saron, que vamos a flipar un poquito, vale, o sea, mil millones de hechizos y esbirros prácticamente muy pocos, vale Os paso a explicar, tenemos dos estimular, todo esto va a ir muy bien con Jon Saron y para poder, en un principio, poder empezar fuerte Y dos del cuervo, con lo que descubrimos también hechizos, raíces vivas, son hechizos, cólera, no dejan de ser esbirros Todo, limpiezas, o algunas limpiezas, y también método de robo de cartas, dos crecimientos, poder de los salvajes Esta carta es muy buena para luego combar, por ejemplo, después de utilizar los fuegos fatuos de los dioses antiguos Que llena la mesa de fuegos fatuos, uno, uno, bien, otorga más dos, dos a nuestros esbirros Luego podríamos convertirlo con esto y ser una pasada Raya feral, para bien, o atacar o conseguir armadura, rugido salvaje, que junto con esto puede ser muy bueno Todo esto combado con profesora violeta, todos estos hechizos, es crear más y más y más toques Lo cual es muy bueno Frundar, porque llevamos muchas cartas de elige una, y esto nos puede ayudar mucho Alma del bosque, que podríamos, por ejemplo, hacer esto, estimular alma del bosque Ganamos la partida prácticamente, si estamos bien de salud Llegamos también los vigías del Senegal, que podemos invocar un esbirro o mana, que es lo que queremos Nutrir para robar, Cenarius, Onixia, porque llenamos de nuevo y luego podemos combar con esto O con el rugido salvaje y John Sharon, ¿vale? Es un mazo complicado, pero muy divertido Que vamos a jugar y a ver qué tal se nos da Vamos allá, ¿vale? Guerrero Pues contra un guerrero me voy a quedar la profesora Me voy a quedar también el crecimiento, que es muy bueno al principio Y más contra cualquier clase, mira, doble crecimiento y estimular Vamos a tener mucho, mucho maná Eso es bueno, y tenemos la moneda que es un hechizo más Para John Sharon, que nos puede beneficiar o no Vale, haremos moneda, crecimiento Haremos crecimiento de nuevo Y a conseguir maná, ¿vale? Y robar pronto o antes, cuanto podamos, un Nutrir Para ir pillando más cartas Porque maná ya vamos a tener Por la protectora Dragones, va a ser más difícil De ganar esto Vamos a hacer esto Nos va a quitar salud, pero ahora tenemos esto, esto, esto Y quieras que no es una buena mesa Ya sabéis cómo son este tipo de mazos Al principio todo agro No mucho pensar Poder de héroe de Rexxar Prefiero que sea el de robar, sinceramente O cualquier cosa A lo mejor sería el de pícaro Porque no lo puedes acompañar con el arma No es como el de druida que te da más uno de ataque No, Rexxar total Va a ir a saco este hombre Va a... Tope Vale, va a ser difícil de ganar Pero, uh, mira esto que bien Esto Esto Una pena que no puede ir aquí Infligimos Yo creo que invocamos Dos pimpollos Y llenamos, ¿vale? Tenemos buena mesa Pero él solo tiene que ir a la cara Mirad qué mesa en el turno 5 Claro, también teníamos estimular Y antes habíamos hecho doble crecimiento De sangre de core Justamente tiene de sangre de core Y ejecutar topdeckeado ¿No? Simplemente quiere llenar Vale, esto es bueno Esto mola Quienquiera es que no tradeamos Y tenemos mesa El problema es que no puedo tirar esto ahora Y él va a ir a la cara Evident Uh, vale A ver, vamos a descubrir un hechizo Descubrimos un hechizo Y que tenemos Raíces vivas Fuego estelar Que de momento no podemos utilizar Luego vamos a llenar Creo que vamos a coger las raíces Para infligir dos puntos de daño Dos puntitos Poder de héroe Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto 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 Tenemos mesa Tampoco es que se haga gran cosa Lo bueno es que él tiene 5 de maná ¿Vale? Y ahora pues podemos llenar O hacer que nuestros espíritus Tengan más 2-2 Que creo que es lo que voy a hacer ¿Vale? Son 4-8 Me he visto 11-12 ¿Vale? En un momento Mmm Vale, quizás mejor limpiar A no ser que tenga el necrófago Justamente Vamos a limpiar Y a llenar Que tiene que ser justo Justo Bueno, camorra O necrófago Vale, no hay necrófago Eso es bueno Vamos a limpiar Voy a limpiar con esto Pero no vamos a hacerlo así Y pillar armadura ¿Vale? Importante 8 puntitos de armadura Generamos un esbirro Esto por aquí Quiero aprender Claro que sí A ver, hechizos van a entrar Eso seguro Así que le vamos a sacar valor A nuestra profesora Violeta Lo malo Que no tenemos cartas Ahora mismo estamos chungos Lo bueno es que no tiene armadura Ni puede robar Mira, el necrófago Ejecutar No hay ejecutar Pero tiene dragón Tiene dragón Vale, ídolo del cuervo Vamos a generar Un hechizo Mordedura Fuerza de la naturaleza Podríamos invocar Esbirros buenos O también podemos Mordedura 4 puntos Son 4 Tradeamos Esto sobrevive Pero fuerza de la naturaleza También es muy bueno No sé hasta qué punto Es que tengo 4 y una 5 No puedo tradear bien Vamos a hacerlo así Llenar de nuevo Poder de héroe Pasar turno Son 3 cartas Tiene un dragón Puede ser a la muerte ¿Vale? Ese es el problema Entonces prefiero tener Esbirros ahora Que son más difíciles de limpiar Embate Roba carta Ejecutar No Arma Tiro power Face Face Vale Bien Problemas a la muerte Uff Esto es muy bueno ¿Vale? Vamos a hacerlo así Esto por aquí Poder de héroe Aquí Tradeamos Tradeamos Queremos tener Esbirros Esto Y a la muerte ¿O no puede caer? Entonces Si tenemos suerte Hemos ganado Son 3, 6, 7, 8, 9, 10 11 daño No se puede poner armadura Vale Vale Es que es un ala a muerte Chicos Entonces hay que ir todo a la cara Y pensarnos en tirar el esbirro que voy a entrar ahora Son 12, 13, 14, 15, 6, 17 Scenarios Como comprenderéis no puedo tirarlo ¿Vale? Porque si es un ala a la muerte Porque si es un ala a muerte Lo puedo frenar Que es lo bueno Espérate Tenía letal Otorga Mardor 2 No Nos quedamos a 1 Creo O espero creer Entonces es un ala a muerte Lo tira ahora Nos protegemos Y rezamos ¿Vale? A Jesus Jesus Ayúdanos Porque claro Atrade Atrade No se Tral El hombre raro Vale Raga Feral no lo queremos Jon Salon tampoco Vamos a Quitarlo Vamos a buscar estimular Van a entrar muchos hechizos Porque tenemos un millón Uff Vale Vigilante Flagelo Vaya que contra chamán Es tan complicado todo Vale Aquí invocaremos la pantera Luego poder de héroe Quizá pillar maná Luego flagelo Poder de héroe Me encanta imitarlo Tío No se porque Vale Nutrir Pues invocaremos Una panterita Que nos la puede limpiar ahora Con descarga de relámpago Con choque de lava Fragor del trueno Vale No puedo hacer nada Este turno A no ser Que entre esto Esto Y esto Vale Turno 4 Maná Llenar Para luego limpiar Junto con un flagelo Algún esbirro 3 Porque claro Si luego me tiran el 7-7 Yo que puedo hacer Porque tengo 4 5-6-7 Podría limpiar Vale Así que es mejor Pillar maná Espero que haga poder de héroe No tenga el 3-4 Porque ahí si que me limpia Moneda Lobos Lo has traído Lo has traído Vale Pues Maná Es que claro Luego con maná Puedo hacer esto Esto Está bastante bien Vamos a obtener Un cristal de maná vacío Y luego puedo hacer 4-5-6 Limpiar mesa Robar Rezar para que entre Estimular y cosas Por el estilo Nada bueno Vale Haremos flagelo Y robaremos Uh Aunque esto también es interesante Porque tiro esto Robo carta 3 Necesita algo para poder matarlo Luego puedo preparar un flagelo Creo que sí Contempla la ira de Jesús Lo eliminamos Oh Flagelo Pena no tener 8 de maná Pero esto puede venir muy bien Parece que ahora puede caer el gigante Y no tengo como pasar Maleficio Vale Mitigamos daño La cosa es hacer flagelo ahora Para luego hacer otro flagelo Y limpiar Vale Descubriremos Un hechizo Ídolo del cuervo Fuego estelar Fuego estelar está bien Pero me ha quedado Pero me ha quedado Otro ido del cuervo Y lo que vamos a hacer ahora Es que si sale el de curación Pues me lo voy a jugar Oh esto es bueno Esto es muy bueno Porque ahora sí pone el 7-7 limpio Incluso esto O sea Porque son 4-8 Y luego Onixia Llenamos mesa Estamos a 24 Vale Esto no puedo limpiar Bueno sí puedo limpiar Sí Limpio toda la mesa Vale Esto mola Y está sobrecargado Esto Cierto es que puedo hacer esto Pero vamos a hacerlo así Vale Es que va a llegar Onixia Ahora Unico problema Es el El 7-7 Poder de héroe Toten sanador Y Cosas de las profundidades De aquí me puedo hacer 18 en un momento Vale Y 18 de daño No mola 18, 19, 20 21, 22, 23 Si tiene arma Muerde piedra Arma muerde piedra Martillo Segunda rana Yo hubiese atacado primero Hostia puta Vale John Sharon Que sucedan cosas malas Hacia mí O robar E intentar limpiar esto ¿Qué opciones hay? Creo que me la puedo jugar A robar Robar 3 cartas Tengo estimular también Estimular Crecimiento Esto Vale Pues Esto quita de 4 Vamos a robar una carta Vale Luego nos podremos poner armadura Es más No la vamos a poner ahora Porque no me fío Vale Hostia Me he puesto el ataque No me jodas No Y ahora John Sharon Vale Y a ver que sucede Porque hemos tirado Muchos hechizos ahora Se va a decidir un poco Ahí la partida En John Sharon Elemental Es muy duro El elemental 6, 7, 8, 9, 10 Esto tampoco me soluciona nada Vamos a hacerlo así A ver Fusión demoníaca Humildad aquí por favor Mal Trampa congelante Entre comillas es bueno Eliminamos un esbir Ah no Eliminamos no Es que me ha venido por mí Embate Puedo quitar de uno Hemos quitado de uno al menos Robamos carta Matamos Gamorra Vale Sobre un esbirro nuestro Polimorfia Puedo atacar Vamos a esperar Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco El cochinillo de la muerte Como ha gritado Vale Y pegamos Estamos bajo de salud Es el problema Es el problema Que en cuanto robe el arma Llegan los problemicas Mientras tanto Puedo llenar la mesa Gasta una tormenta Menos mal Que tengo la congelante Y a la Kir Que luego le va a costar 10 Vale Pensemos Con nuestras cabezas Está claro No No quiero ni robar Quiero armadura Por lo que pueda pasar Vale Bien limpio Ahí Son 3, 6, 9 18, 19, 20, 21, 22 Si tiene a la Kir De igual a la Kir Porque Estoy quiera la cara Hay más probabilidad De que salga El de hechizos Pero es que El de hechizos Que más da Si va a limpiar Todo Entonces Hace ahora aquí Limpia Limpia Hacemos Robamos Obedeced Mis órdenes Como aplastar Insectos Y en la cara Mejor para mi A ver Robiselamos Que robiselamos Esto mola Vamos con Esto Esto 3, 6, 9 11, 12, 13, 14, 15 6, 17 Feliz Navidad Próspero Año Felicidad Vale pues A ver Arma Muerde Piedra Martillo Descarga El pianista De cartas Ganamos Jaina Jainita Tú lo has querido No yo Vale pues Me voy a quedar Todo Excepto El rugido Salvaje Y estimular Que viene Hostia Doble estimular Quizá Un onixia En un futuro Cercano 2, 4, 5, 6 De maná 6 de maná Ya Podríamos tirar Un taurisán De momento Vamos a ir con Ídolo del cuervo Seleccionamos un hechizo Y Fuerza de la naturaleza Es muy bueno Tío Porque luego lo comamos Con poder de lo salvaje Y flagelo Me permite limpiar Pero me voy a quedar con esto Porque es que es más Puedo hacer Estimular moneda Fuerza de la naturaleza Que es muy bueno Y luego Comparlo con esto Y es difícil que lo mate Y si tiene un alador del sino Me va a salir bien Buah esto es muy heavy Buah Que viva la vida Como limpia esto Explosión arcana De esa De flagación arcana Haría así Como uno Y mataría a todo el mundo Uno ha ido a la cara Eso es bueno Hostia pues es No Es tempo tío Yo pensaba que iba a ser Una cosa rara Virgen santa de la vida Eh Si Bienvenido al padula Que Y limpiamos Y como meto un rugido ya Eh Apagamos y nos vamos 2, 4, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 Y una 13 de daño Me rindo Puff Intelecto Es un hombre con valor Mucho además Eh Porque la mesa que tenemos es Aguesómenes Esto 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 Un poco de esto por aquí Otro poco de esto por allí Y no quiero Pimpollos No O sea es daño Que puedo tener luego 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos a invocarlos Nos matas el birros O sea La partida se ha basado en Fuegos fatuos y pimpollos O sea Los fuegos fatuos y los pimpollos de la muerte Muy exagerado O sea lo de estimular Estimular moneda Eh No sé ni como se llama la carta No sé ni como se llama la carta Invocador de fuegos megafatuos Ha sido la leche 2, 4, 6 2, 4, 6, 7, 8 y una 9 No ganamos Vamos a seguir llenando La cosa es tener siempre 7 birros Si tenemos 7 birros Durante toda la partida Mola Está a 3 O sea A ver Aquí No es el problema tampoco Pero si tiene Eh Lo de que quita La ventisca Pero no Hemos ganado Así que por no de maná Tenga un nuevo a la muerte Exagerado En serio Dios Mirad quien ha venido Vale Rexar Que comience Que comience Protégelos Protégelos Me voy a quedar de momento Con ídolo del cuervo Y vigilante del senegal Fuegos fatuos De los dioses Antiguos Onisha Madre mía Un hechizu Dame Uh Tanque de salida Sanación Marca Me voy a quedar el tanque Porque lo demás Tampoco me interesaba Una pena Que aquí no te ponga Lo que te daba Pero bueno No tengo nada O sea Me parece que tampoco Joder de héroe No tengo turno 3 Luego si que tengo turno 4 Voy a hacer esto Maná Esto Fuegos fatuos Que en realidad son malos Contra unos perros Porque o te limpio Te va la cara Ponte una manzana En la cara Cabeza Cólera La cual vamos a utilizar Buenamente Contra este ser humano Está guardando la moneda Vale Eso me huele a Lobo infestado O a crinata De turno 5 O de turno 4 El tigre Y eso no mola Eso no mola Vale Creo que aquí Es mejor esto Por el tema De que tenga que gastarlo Todo en limpiar Más de que tenga Un matar O un disparo Ar No Doble disparo Disparo Pega Faze Y otro Murciélago Tío Estoy por meter Aquí Más que maná Es que claro Luego de turno 7 Puedo hacer esto Pero claro Me limpia ¿Qué puedo hacer Al siguiente turno? Vamos a pillar Un cristal de maná Y la cosa Es que no tenga perros Es que ahora Me limpia fácil Tiene 5 de maná Me voy a poner Un tigre Me voy a poner Una crialta También Puestos a elegir Pues iremos Con esto ¿Vale? A ver Cosas buenas Si no tiene perros Tenemos Esto Que nos va a venir Muy bien Pero claro No tenía que tener Los perros Era Una de las facetas Importantes Una de las que más Diría yo Y compañero animal Con cargar Va a limpiar Toda la mesa Toda 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 Y luego nos gana Porque son 7 8 9 10 14 No puedo tirar Onixia El maná Ya da igual Así que vamos Ir con 4 5 6 Y una 7 Invocamos Una bagosa Dos Pimpollos Y otorgamos Un 1 A nuestros Esbirros Mesa que tiene Que ir tradeando Y ahora a ver Puede llegar Cenarius Que es bueno Tengo el tanque Aún Es que me tradea Me tradea Me tradea Faze clan Y no puedo aguantar Otro turno Creo A ver Aquí hay que protegerme Lo primero de todo es 4 2 Esto Esto Me gana Esto es cuanto puedo hacer 2 4 Quedarme a 1 De morir Y luego sería curarme Vale Arma Matar Disparo Perros Disparo Y nos gana No se ha podido Esos perros nos han matado Vale Malfurion contra Malfurion Druida vs Druida Raíces vivas Cólera Vigilante Me voy a quedar todo esto Son cartas muy buenas Flagel O sea tengo turno 1 2 4 4 con moneda Seguimos con el 4 Así que Pinta bien Lo malo es Si el tiene Estimular Estimular Un millón de cosas Pues suele ser así Lo bueno es que tengo Cólera Pero Escucha atentamente Escucha atentamente Pues Invocaremos Dos pimpollos La cosa es luego Hacer cólera Tradear con uno de ellos Bueno Bueno pues Cólera Y me quedo con un esbirro Al menos Lo cual está bien Y luego moneda Esto Hostia tío Esto no me mola nada 3 1 No me mola nada Tener esto Aquí vamos a pillar maná Para poder tirar Cuanto esto antes Mejor lo malo Los flagelos Por 4 Vale Poder de héroe Esto es bueno Entre comillas No tiene cólera No va a gastar un flagelo ahí No tiene el 4-2 Con escudo divino Vomita Me la voy a jugar Porque esto es más difícil de matar Son 5 Vale O sea tiene que tener flagelo Raíces Tiene que tener Durga la zarpa con carga Estimular Poder de héroe Es tan difícil de matar Que me sorprende Cuando lo tienen Y me matan Vale Esto es una putada Porque tengo que matarlo Y puedo Uff Que pena tío Pero vamos a ver Si luego hay suerte A ver Puedo hacer flagelo Y Luego hacer esto Que no se si invoca Los fogos fatos Y luego le da Más 2-2 A todo o que Pero no vamos a hacerlo así Vale Pillamos maná Estimular Poder de héroe Y uno Vale Está bien de salud Tenemos cartas Tengo flagelo ahora El problema El problema es que no tengo Nada O sea tengo los fogos fatos aquí Pfff Sienten mi pulso Solo quedan felices No hay una naturaleza Y esto Por favor que se lleve este Sienten mi pulso Sienten mi pulso Madre mía Madre mía Madre mía Había tratado con ese tío Flagelo Verás Espectacular Top de queao Top de queao Estimular yo Saron No puede ser Pero bueno Habría que perder De forma emocionante Alguna vez No hay nada Así que Nosotros ganaremos A nuestros espirros Que no tenemos Y bien jugado Justo y preciso Tío Justo y preciso Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre digo Es un mazo muy divertido No he podido combar Con Onyxia Tampoco con Jossalón Del todo Pero en así Ha estado bastante bien Habrán habido cosas Que me han gustado bastante O sea Esa partida En la que hemos hecho Estimular Estimular Moneda Creo Fuego Fatuo Y luego hemos reventado Me ha encantado Así que nada Espero que os haya gustado Así Si es así Os lo agradecería mucho Que dejarais un like Y un comentario En el vídeo Ya que a mi me ayuda muchísimo Y me ayuda a continuar Y nos vemos mañana con más Adiós Un mazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!